No creo que haya fuerte conexión, pero enfrentarían el hecho de que ExxonMobil llegó a Ghana bajo el PPP. Fue en 1999 cuando Janet Yegan firmó ese acuerdo y durante mi mandato, al empezar a explorar, Surinam intervino con un cañonero. Tuvimos que resolver la frontera con Surinam, lo que me llevó varios años lograr mediante la Convención del Mar de la ONU. Por primera vez en casi 100 años, tuvimos otra frontera demarcada. Luego se levantó la fuerza mayor y así se reanudó la exploración. Una vez que se reanudó, supimos que había petróleo en Ghana. El Servicio Geológico de EU ya había dicho que había mucho petróleo en Ghana. Era cuestión de tiempo. Lo encontramos justo antes de dejar el cargo, pero luego ellos estropearon el acuerdo. Entonces, hicieron un problema con el acuerdo.